Las viejas glorias del PSOE comenzaron una revolución contra Pedro Sánchez. Los graves ataques del gobierno contra la monarquía no están pasando desapercibidos en el interior del PSOE, generando un gran malestar por las medidas extremistas que se están adoptando de la mano de Podemos. Algunos de los exdirigentes socialistas más reconocidos decidieron plantar cara a Pedro Sánchez, y sus ataques al rey Felipe VI a través de la asociación La España que reúne. Además del exlíder del PSOE Nicolás Redondo, el exministro César Antonio Molina o el expresidente madrileño Joaquín Leguina, forman parte de esta asociación el exsocialista José María Mújica, hijo del dirigente socialista Enrique Mújica asesinado, por ETA, el jurista y cofundador de Ciudadanos Francesc de Carreras, el exprimer ministro francés y ahora concejal de Barcelona Manuel Valls, la catedrática Mercedes Fuertes. O el exeurodiputado de UPIL Francisco Sosa Wagner. En un duro comunicado contra Sánchez y Pablo Iglesias, algunas viejas glorias del PSOE acusan al gobierno de deslealtad al rey, y de interferir gravemente en el poder judicial, por vetar la participación de Felipe VI en la entrega de despachos a jueces en Barcelona. Además, ven con preocupación el silencio cómplice del presidente la estrategia de acoso y derribo de Podemos contra la constitución del 78 y contra el monarca. El motín socialista no solo explota contra el actual líder del PSOE, sino también hacia los ministros de la extrema izquierda que están avanzando en la construcción de un modelo bolivariano. Por ejemplo, rechazan las calumnias y la deslealtad del ministro de Consumo y líder de IU, Alberto Garzón, al acusar al rey de no ser neutral. Los políticos con muchas más tablas les explican que no existe ningún complot de Casa Real por llamar al presidente del Consejo General del Poder Judicial, CGPJ, Carlos Lesmes, para trasladarle que le hubiera gustado asistir a un acto donde tradicionalmente se cuenta con la presencia el rey. Como era de esperar, también reprueban las palabras Pablo Iglesias, por respaldar, a su juicio, a su compañero de Unidas Podemos. Una última oportunidad para Sánchez con una bomba de relojería a punto de explotar en el interior del PSOE, los exdirigentes le dan una última oportunidad, en concreto, le exigen que reconduzca la crisis institucional que han provocado sus ministros, desautorice sus declaraciones y expresamente cese al ministro Garzón. Al obstruir sin explicación válida ni creíble que el jefe del Estado participara en una ceremonia que simboliza ante todo la independencia de los jueces, el gobierno ha interferido gravemente en otro de los poderes del Estado. Asimismo, critican que el necesario refrendo de los actos del monarca por el presidente, y los ministros se ha pervertido al utilizarse como un arma política con la que entorpecer su papel de garante del funcionamiento regular de las instituciones, y de símbolos de la unidad y permanencia del Estado. Y tras cargar contra las afirmaciones de Garzón y Iglesias, esta asociación critica que todos los demás miembros del Consejo de Ministros amparan con su silencio este incumplimiento de la lealtad al rey que adoptaron al prometer sus cargos. Ambas declaraciones vuelven a poner en evidencia la estrategia de acoso, y derribo de Podemos contra la Constitución del 78 y contra el rey Felipe VI, esto, denuncian, a continuación, al tiempo que señalan que la coalición de Podemos con los independentistas de Cataluña, y País Vasco trasciende el día a día del gobierno.